Marca un punto de descenso para tu equipo. Enemigo entrando en el área. Ordenadas marcas. Tienes permiso para atacar a todos los objetivos. ¡Suscríbete al canal! Tengo un subfusil aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Me están apuntando a mí Vigilen el cielo Gata cercano Objetivo de recompensa Identificado Destró su albastardo El objetivo de la recompensa cayó Viene... Soldado enemigo acercándose Solo queda 25 Movimiento El objetivo de la recompensa Está bajando O No ¡Gas acercándose! ¡Así que ahí está! ¡Los haré pagar! Hostiles entrando al área, vigilen el cielo. ¡Gas acercándose! ¡Vean las nuevas penas de figura! ¡Movimiento! ¡Gas! ¡Gas! ¡Gas acercándose! ¡Votos ajustados en las estaciones de circuitos! ¡Gas acercándose! ¡Gas acercándose! ¡Gas acercándose! ¡Gas acercándose! ¡Gas acercándose! La operación finalizada, los precios volvieron a la normalidad ¡DISPARAN! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Impacto sin éxito! ¡Los haré mal! ¡Suscríbete! 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 ¡Están apuntando a mí! ¡Recibiendo fuego aquí! ¡Ah! 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 ¡Ah!